Da inicio la obra en la calle Prolongación Delicias en concreto hidráulico, misma que beneficiará a los vecinos del fraccionamiento Alameda, clavellinas y a la ciudadanía en general. Así lo informa el presidente municipal Quique Velasco y el director de obras públicas Sergio Díaz Echauri. De igual forma, los vecinos de esta zona dan muestra de su agradecimiento por esta gran obra. Seguimos trabajando por el beneficio de nuestra gente. Así es, el día de hoy damos el arranque de obra aquí en la calle Prolongación Delicias, donde precisamente los fraccionamientos Alameda, como fraccionamientos clavellinas y los vecinos de esta misma calle Delicias se van a ver beneficiados. Sabemos que aquí en los fraccionamientos Alameda hay aproximadamente 52 hogares, pero en el fraccionamiento clavellinas hay un cintín de casas todavía, es un fraccionamiento tan chiquito y esta obra va a ser un desahogo y un beneficio para todos ellos. A continuación, el ingeniero Sergio Arturo, director de obras públicas, nos va a dar los aspectos técnicos de cómo vamos a elaborar esta avenida. Claro que sí, señor presidente, con mucho gusto. Mira, la idea de elaborar esta avenida es darle continuidad obviamente a lo que ya está aquí físicamente. Hace unos días también el señor presidente inauguró este puente en donde estamos interconectando, como lo menciona el presidente, el fraccionamiento clavellinas con el fraccionamiento de la Alameda y la continuación de esta misma arteria. Lo estamos manejando como un desahogo más de la circulación de la calle clavellina. Lo que se pretende hacer en esta vialidad es darle continuidad como lo referimos a concreto hidráulico en todo lo que es el arroyo vial. Se van a hacer sus machuelos y banquetas que nunca han existido en este arroyo. Entonces lo que vamos a pretender es hacer eso en concreto hidráulico, cambiar lo que vendría siendo el arroyo vehicular, machuelos y banquetas al empate con lo que conocemos como el mundo de mar. Cabe señalar que esta obra la estamos haciendo con recursos propios gracias a los impuestos que han pagado los ciudadanos del municipio de Acatlán de Juárez y otros cuantos que hemos podido nosotros también ingresar a las arcas del ayuntamiento con unas empresas que están pagando unos impuestos que tienen ahí, que tenían pendientes que pudimos recuperar. Seguimos comprometidos con el municipio de Acatlán de Juárez, seguimos comprometidos en trabajar para ustedes. Nos dieron la confianza y con resultados correspondemos a esa confianza. Saludos a todos. Esta obra, como lo dice el presidente, es muy esperada puesto que ha pasado ya dos años de que las inundaciones hicieron estragos a nuestro fraccionamiento. Esperemos que concluyan lo más pronto posible dentro de sus posibilidades y que sea una obra que se entregue a la comunidad, no nomás a nosotros como colonos y como habitantes de la calle, sino a toda la comunidad de Acatlán de Juárez. Pues estamos muy agradecidos con el presidente porque a pesar de que nunca le llegaron los recursos que requirió para él dicha obra, él con el presupuesto de los impuestos prediales tuvo a bien recaudar dinero para poder hacer esta obra que si no hubiera estado, imagínense si se vienen unas lluvias como las de hace dos años, que no se hubiera pasado, concluyó tierra. Entonces, muy agradecidos con el presidente, muy agradecidos con el ingeniero de obras fundas. Muchísimas gracias al señor presidente, a todo el cuerpo de edilicio por esta grande obra. No nada más es una de las aperturas, sino es una ampliación más de nuestras arterias que es en beneficio para toda la ciudadanía acatlense. Muchísimas gracias presidente y a todo su camino. Seguimos comprometidos con los acatlenses, mientras nos sigan dando su confianza, nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. A la una, dos, tres, a los que eres.